La Socialité Paris Hilton se presentó en una conocida Plaza de la Ciudad de México para presentar a los medios de comunicación su nuevo proyecto, una línea de zapatos completamente exclusiva. Amo México y estoy muy emocionada de estar aquí y encontrarme con mis fans. Además, estoy muy emocionada por esta línea de zapatos que son muy glamurosos. Además, incluyen algunos accesorios como relojes, perfumes, bolsas. Y el día de mañana me encantaría ver mis diseños en la pasarela. Asimismo, Paris Hilton compartió sus impresiones sobre su visita a San Gregorio, un pueblo de Xochimilco que quedó devastado por el sismo del 19 de septiembre. Ahí, ella convivió con las personas del lugar, les dio ropa, mantas y juguetes a los niños. Y por cierto, se comprometió a construir varias casas para algunos de los damnificados. Sí, así es. El día de ayer estuve con todos los niños y familias y fue muy difícil para mí ver lo que estaban atravesando. Todo esto fue muy rápido y la verdad es que rompió mi corazón. Y venir aquí y hacer algunas donaciones y ayudar a que reconstruyan sus casas y hacer que sonrían. Uno de los niños que fueron apoyados por Hilton comentó que al recibir sus juguetes pensó que había llegado Santa Claus. Me hace sentir muy bien y feliz ver a todos riendo. No hay nada como ver a la gente sonreír y a todos con una sonrisa en su rostro. La rubia empresaria acudió acompañada de su novio, el actor Chris Silka. Ella dijo cuál cree que es el éxito de su relación y él se mostró entusiasmado de comentar qué es lo que más le gusta de la heredera más glamurosa de los Estados Unidos. Es mi mejor amigo y estoy muy contenta y muy emocionada. Es el mejor hombre del mundo y más porque yo no lo esperaba. Soy muy afortunada. Oh, es que es para mí un modelo a seguir y es una mujer que inspira, además de ser un ícono y una vez que te das el tiempo de conocerla, ves que es una persona muy humana con los que le rodean y la sociedad. Y a pesar de su fortuna, no es una mujer pretenciosa y le importa a la gente como yo nunca imaginé. Y cómo no amar a alguien así. Paris Hilton convivió con sus fans tomándose la tradicional selfie firmando algunos autógrafos para después agradecer a los medios por apoyarla a lo largo de su carrera, así como decir que lo que más le gusta de nuestro país es su gente puesto que es muy cálida y amorosa. Con imágenes de Enrique Núñez, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.